¿Qué pasa con el gobierno nacional o provincial? ¿Qué pasa con el gobierno nacional o provincial? ¿Qué pasa con el gobierno nacional? En todo caso se tendrá que dar un gran debate y los que cambiaron de bando van a tener que explicar por qué lo hicieron. Repito, no los trato de traidores ni los califico. Tienen su derecho, en democracia uno puede cambiar. Pero los que somos coherentes por lo menos queremos el reconocimiento.